La Secretaría de la Defensa Nacional informó esta mañana que, de las entidades que integran el occidente del país, Jalisco, es el estado más conflictuado por la presencia de peligrosos grupos de la delincuencia organizada. Sí, de los cinco estados que compren a la quinta región militar, que son Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Colima, pues sí, efectivamente, Jalisco es donde tenemos la problemática más acentuada. Pues por la presencia de siete cárteles de narcotráfico perfectamente identificados en Jalisco, pues la propiedad que hay hacia la producción de drogas sintéticas, que se demuestra con la localización de una gran cantidad de laboratorios cada año. ¡Gracias!